Bienvenidos a todos, soy Anca, cosplayer, gamer y presentadora. Hoy voy a mantenerlos informados de las últimas tendencias y tips de la tecnología. Buenas chicos, soy Luis Gamboa, gamer y presentador, y voy a resolver todas sus dudas sobre hardware y hablaremos sobre tecnología. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alma, periodista y presentadora. Desde ya quiero invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que sean parte de concursos, sorteos y talleres. Este 2021 acompáñanos y entérate de lo nuevo en tecnología en nuestro canal Tauro en Computadores.